hola a todo el mundo bienvenidos a mi canal soy Wenza y hoy estáis viendo Wenza 101 voy a hablar solamente en español porque hace mucho tiempo que no grabar me hablando en español entonces dije que voy a grabarme hablando en español para que puedo ver mi progreso poco a poco como estoy como está mi como estoy hablando gramáticamente si estoy haciendo algunas cosas más y no estoy diciendo cosas bien lo que sea entonces estoy aquí que quería grabarme hablando en español bueno voy a hablar un poquito de mi vida aquí en España de lo que quiero hacer con los idiomas que estoy practicando y algunas metas que tengo para para mí entonces ahora estoy viviendo en España entonces es más fácil para mí aprendiendo español o hablando español más día a día porque obviamente la gente aquí hablan español y si necesito algo necesito hablar en español bueno es más fácil para mí ahora viviendo en España para hablar español y cuando estaba en Estados Unidos aprendí español con gente online que quería aprender inglés y yo a español como un intercambio hicimos vídeos de skype para practicar uno y otros idioma o que más los apps como duolenguo memorize y también Rosetta Stone y obviamente tenía amigos en Estados Unidos que hablan español también y cuando quería practicar solo practique con ellos otra cosa quiero aprender italiano en este momento si estoy aprendiendo italiano porque es parecido como español se dice que cuando una persona está aprendiendo idiomas sería sería más fácil para aprender más idiomas entonces estoy aprendiendo italiano y también francés creo que sería un poquito fácil para mí para aprenderlo pero ya veremos y estoy viviendo en España estoy contenta con mi vida ahora me gusta todo todo ahora todo está bien mi familia aquí con mi novio con Nemo con mi trabajo todo está bien todo está bien entonces no tengo nada más para decir solo quería grabarme para que puedo hablar un poquito del español porque creo que me jodaron me jodaron me jodaron me jodo mi español un poquito entonces estoy aquí para grabar un otro vídeo para ver mi progreso de mi primer medio que subí y ya ya está creo que voy a subir otro vídeo en dos tres meses para ver mi progreso pero creo que estoy mejorando poco a poco día a día porque estoy hablando español todos los días entonces sí aquí estamos gracias por ver mi video si he dicho algo mal lo siento estoy practicando todavía entonces sí gracias por ver mi vídeo y hasta luego gracias